Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. El autotest es un test muy fácil, lo tiene que hacer cada persona en su casa. No lo va a hacer ningún farmacéutico, o sea, ningún centro de salud. Es algo para hacer en tu casa, en la comodidad de tu hogar. Lo puede hacer la persona misma o si es un niño, lo puede ayudar un adulto. Es muy sencillo, no es tan invasivo como los test tradicionales que se hacen en bioquímicos o centros de salud. Sino que, si bien contiene un hisopo, el hisopo se pasa más tiempo por la fosa nasal. En cada fosa nasal se pasa un buen rato y después en la otra. Son las dos fosas nasales que se utilizan y se utiliza un reactivo, que es como un test de embarazo, que a los minutos, 15 minutos, es más o menos lo que se suele esperar. Te va a decir si es positivo o es negativo. Tiene una línea de control que esa tiene que estar siempre. Y después, si aparece una más, es positivo. Si no aparece, es negativo. Una vez que se aprobó por el ANMAT y lo autorizaron, recién ahí se hicieron las compras, se importaron. Los laboratorios calculaban más o menos 10 días. Nosotros estimamos que para fines de mes ya tienen que estar acá circulando tranquilamente. Y el valor va a rondar los 2.000, 2.500 pesos al valor de dólar hoy. Lo importante del test, principalmente, es que lo puede comprar cualquier persona siempre y cuando la farmacia haya accedido a venderlo. Porque van a tener que informarse los resultados. O sea, no es un test que lo haces en tu casa y te quedas con la información vos, sino que la farmacia se tiene que registrar en una base de datos y cuando el paciente tiene el resultado de su test, lo tiene que informar a la farmacia y nosotros vamos a tener que enviar esta información al Ministerio de Salud. Esto es un esfuerzo mancomunado que tenemos que hacer entre todos para que todo funcione un poco mejor. Yo creo que esta cepa, la Omicron, es bastante más contagiosa que las anteriores y ya está ocasionando bastantes conflictos, pero por suerte no es tan peligrosa. Con lo cual, si mantenemos un poquito el orden, podemos hacer que la curva no sea, la ola no sea tan intensa, la curva no sea tan intensa. Y si nos cuidamos entre todos, podemos, con esta responsabilidad, que es hacerse el autotest y quedarse en casa, haciendo la cuarentena que corresponde, que son unos días, dependiendo si tienen o no vacunan. Por eso es muy importante la vacuna. Tendremos que estar todos vacunados, menos los que son menores de tres años que no pueden. Con eso vamos a conseguir que esto no sea tan rápida la crecida de casos. Los centros de testeos están atestados de gente, están sobresaturados, no tienen más espacio, están dando turnos muy lejos y los resultados también son resultados de un día, dos días. O sea, hay que esperar un tiempo y uno nunca sabe si salir o no salir. Si está con síntomas, no hay que salir. El test rápido, el autotest, sirve para eso, para tener una información un poco más... Si te da positivo, es positivo. A veces puede llegar a dar negativo si está mal hecho el test. Por eso es un problema que decían, pero si está bien hecho, como cualquier test de embarazo, es responsabilidad de uno y si tiene dudas, se puede repetir. Nosotros vamos a estar asesorando, vamos a estar explicando cada paso, acompañando al paciente, como siempre lo hemos hecho, pero necesitamos que haya responsabilidad del otro lado también. Atención empleados, jubilados y pensionados. Llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus. Préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus.